Bueno amigos de Contigo el Cine, hoy estamos en tu sección favorita de Premiere en Premiere y adivinen que nos vamos con una historia más, una de las novedades de Agatha Christie y esto es Cacería en Venecia y solo les voy a decir algo, uno de los participantes de esta película es Jamie Dornan, veamos más del spot porque ella entendió una buena historia de detección Orient Express dealt con revenge, Death on the Nile dealt con greed Este film es sobre si hay algo más allá de nosotros, a ghost, a god Si, 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 si Venecia es una historia muy inteligente Mi daughter was my own life Mamma, Alicia Venecia 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 vuelve a decir que me fue muerto Venecia conjures up ideas of fantasy y a sort of darkness Venecia, a gorgeous relic slowly sinking into the sea Just like your mind without a challenge These actors had no warning about what would happen What we did with lights Wind Doors opening I've never been on a set like this before There's a great sense of authenticity It will be a proper thrill for the audience Call the police Tell them LQ Poirot is on the case This film will bring audiences right to the edges of their seat Expect the unexpected Y alguien que esta de regreso en la pantalla grande es Liam Miso con contra el reloj Ustedes no se lo pueden perder Ya saben que cuando se habla de Liam Vamos a encontrar acción, secretos y también mucho misterio Veamos un poco mas del sport ¿No vas a responder? No es el mio Hola Matt Perdón, ¿quien eres? Hay una bomba debajo de tu asiento Si tu... ¿Capté tu atención? ¿Qué fue lo que te hice? Suenas bastante culpable ¿Qué quieres? Conduce hacia esta ubicación Cariño, algo pasó Alguien puso una bomba en el auto Hay sensores de presión debajo de los asientos No podemos salir porque el auto explotará Ya llegamos Pon mucha atención O te mataré Abre la guantera Disparale ¿Qué estás haciendo? Yo no te hice nada Papá Tu vida o la de él Matt, soy tu mejor amigo Ahora eres un asesino, Matt ¿Crees que soy el responsable? Supongo que tuvo un día difícil Estoy consciente de que perdió mucho dinero de sus clientes para su fondo Mucha gente está preocupada por usted Tiene la atención de todos, Matt Él sigue allá afuera Si no lo encuentran, yo lo haré Yo tengo el control No, no lo tienes Lastimaste a mi hija ¡Desgraciado! ¡Te mataré! ¿Así que quieres jugar? Conduce Y eso fue todo por esta semana Pero los esperamos la próxima semana Y no se olviden de visitar contigoelcine.com Y también Facebook e Instagram contigo al cine Si quieren ganarse pase para la próxima premiere Aquí debajo en los comentarios Háganme saber cuál es el hada Que a los niños les deja dinero abajo De su almohada por los dientes Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 Gracias.